Estar sentado en la oficina, lidiar con tus compañeros y decir provecho, provecho cuando te encuentras comiendo a alguien son solo algunas de las cosas que viven a diario los trabajadores. Sin embargo, ¿alguna vez te has preguntado qué harías si te obligaran a comer insectos y fueras azotado por no cumplir con tu deber? Aunque suene descabellado, esto es lo que sucedía en una empresa de China. De acuerdo con información de medios locales, los directores fueron detenidos por las malas prácticas que cometían en contra del personal que no cumplía con los objetivos de venta. Este abuso fue conocido gracias a que en redes sociales circularon grabaciones que muestran a los empleados recibiendo cinturonazos, bebiendo orina y comiendo cucarachas. Algunas víctimas revelaron que sus patrones los amenazaban constantemente y que, por miedo a perder su trabajo, no denunciaron los abusos. El reporte de las autoridades señala que tres personas, acusadas de ser las responsables, fueron encarceladas. En su declaración, confesaron que también hacían que el personal se pusiera de rodillas para que les afeitaran la cabeza. Además de la humillación y maltrato laboral, la compañía tenía más de dos meses sin pagar un solo sueldo. Sin embargo, nadie protestó por temor a represalias. No puedo creer que hicieran eso, son unos malditos, es por esto que son buenos los sindicatos, para exigir los derechos de los trabajadores y solo espero que reciban su castigo. Son algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación. Hasta el momento se desconoce cuál será la condena que recibirán los detenidos. Aquí te dejamos con el video con información del diario Ni, la opinión y BBC Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments Comentarios Powered by Facebook Comments